Les voy a mostrar que hacen locaciones para poder hacer puente. Igual se me dice ninguna, pero lo que es igual, se van a poner las manos, los codos, los dedos, van a puñar la panza, así, y los pies lo van a intentar tener lo más que puedan con la panza acá. Y se van a, si tienen como un brazo y se pueden agarrar, y hacen lo mismo, agarrándose, así no se caen. Y otros ponen las manos, y te das las piernas para atrás y aguantas, así. Otro ejercicio, lo voy a poner acá, que se ve bien, porque si no, no se va a ver. Es, te arrodillas, te arrodillas, y lo vas a hacer, y te agarras, y haces así. Y miras, te agarras primero con una, cuando estás llorando, sacas y en un chocón. Hacen así, la idea es, agarras una esquina, también se ve bien, y haces con una foto a mí mismo. Tuqui, y ahí. Y otro, eso. Hacen así, a mí no me sale con la panza. Bajan, apoyan la cabeza y suben. Eso es de nombre acá, y acá. Entonces, eso es de tuqui, apoyan la cabeza y suben. Y listo. A la portada de este video le voy a poner el atardecer, porque está divino.